¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez y estamos en el maravilloso mundo de Papo con Andreas y el día de hoy vamos a ver cómo es algo de la evolución de las especies. ¿Qué tal amigos? Sí, efectivamente como ya dijo el buen Bernardo, vamos a ver un poquito sobre cómo llegamos de esto a esto, que es algo que muchos nos han preguntado. ¿Cómo es que las aves surgen de los dinosaurios? Y de hecho muchos dicen ¿cómo es que este no es un dinosaurio? Bueno, pues más bien de esto surge esto, los mamíferos. Nosotros incluidos, así que esto es nuestro pariente y eso es lo que vamos a ver ahorita. Aprovechando que tenemos las figuras Papo para verlo un poco gráficamente, ¿no? Todo empieza con los peces y aquí tenemos a Dori y a Nemo que nos van a ayudar a ver que efectivamente dependen del agua. Como ya todos sabemos los peces dependen del agua y así empezó la vida. Después para poder pasar a la tierra tuvieron que generar extremidades para poder salir, para poder caminar, para poder conquistar la tierra. Pero los primeros individuos eran todavía muy dependientes del agua como nuestra pequeña amiga la rana y precisamente después de los peces empiezan a surgir los primeros tetrápodos, es decir, con cuatro extremidades. Y dentro de ellos podemos tener o comprender a los anfibios y a los amniotas, que es algo que los que empiezan a ver lo de los dinosaurios se empiezan ya a confundir o aburrir desde ahí. Bueno, ¿y qué es un amniota? No se hagan bolas. Esto es básicamente en el que los primeros tetrápodos generaron la capacidad de tener huevos con una cáscara porque los huevos de la ranita y tanto la ranita son muy dependientes de la humedad. Sin embargo, un huevo ya con cáscara ya se defiende del medio ambiente porque adentro del huevo está el medio acuoso, el medio acuoso que necesitábamos antes para poder vivir. Se encuentran el huevo y ya no necesitan estar en el agua y el ejemplo de esos animales son estos, los que desarrollaron la capacidad de poner esos huevos y además de generar una piel escamosa que les dio la posibilidad de ya de plano dejar de depender tanto del agua como la rana. Y empieza realmente la conquista de la tierra. Aquí ahora sí que ya tenemos una armadura que nos permite mantener el agua dentro del cuerpo y nos protege ya del medio ambiente. Ya empezamos a tener algo más parecido a un dinosaurio, ¿no? Entonces recuerden, aquí estamos en los apniotas. Y dentro de los apniotas empiezan lo que son las clasificaciones de anápsido, diápsido, sinápsido. Igual nos empezamos a hacer un poco bolas, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con los dinosaurios? Básicamente anápsido es el que en el cráneo tienen un orificio, una ventana, una apertura en la región temporal del cráneo. Un sinápsido tiene dos y un diápsido tiene tres. Que, bueno, realmente aquí ya es diferente. Estamos hablando de terminologías muy del inicio de la evolución. Ya aquí está más complejo, más desarrollado el animal. Pero aún así los inicios son los mismos. Dentro de los sinápsidos, este es de los primeros. De los primeros sinápsidos, recuerden, con dos ventanas o aperturas en la región temporal del cráneo. Y este sinápsido después daría origen a los mamíferos, es decir, a la amiga rata. Si ustedes alguna vez han visto el cráneo de una rata van a ver que se parece muchísimo a este. Aquí, porque está muy pequeña la figura, no lo podemos ver tanto, pero con un poco de imaginación lo pueden ver. Imaginen los dientes de la rata, así que si abrieran la boca se verían parecidos a este. Y la cola simplemente perdió las escamas, generó pelo. Y de hecho el pelo viene de las escamas. Y de esto que ha desaparecido tenemos esto. E incluso nosotros, los mamíferos, hemos evolucionado de este personaje. Pero recordemos que este es un sinápsido. Y los dinosaurios no vienen de los sinápsidos. Es decir, este no tiene que ver con los dinosaurios. Los dinosaurios son diápsidos. O sea, con tres aperturas o ventanas en el cráneo. Y ya que generaron, o de esa versión, ramificación de los amniotas con tres aperturas en el cráneo. Surge el género arcosauria. Ya empiezan a salir lo que son los cocodrilos, los dinosaurios y estos animales ya más conocidos. Entonces digamos de los diápsidos surgen la arcosauria. Y de ahí se ramifican lo que son los cocodrilos, los dinosaurios y los pterosaurios. Es decir, estos tres son diferentes. Surgen de los diápsidos, pero son diferentes. Entonces, este no es un dinosaurio. Este no es un dinosaurio. Este sí es un dinosaurio. Pero los tres surgen de los diápsidos. Y entonces, por eso ya podemos ver que algunos dicen, no, es que el cocodrilo surge de los dinosaurios. O algo tiene que ver con los dinosaurios. No, no, no. Surgen de un ancestro común. Pero son cosas diferentes. Entonces, los pterosaurios ya no están. Los cocodrilos todavía están con nosotros. Y de los dinosaurios, ya llegamos a los dinosaurios. También se ramifica. Hay varios tipos de dinosaurios. Hay dinosaurios, como lo sabemos, que van en dos patas, que van en varias patas. Y había dinosaurios muy pequeños. Muy pequeños que tenían las mandíbulas más hechas para que con el tiempo se fueron desarrollando. O se fueron adaptando para sobrevivir en entornos más pequeños. Que cuando llegó, como ustedes saben, lo del meteorito. Este tipo de animales se pudieron esconder en cuevas. Pero estos no. Y durante esa época donde no hubo luz, no hubo plantas, se empezaron a morir los dinosaurios herbívoros. Estos dinosaurios siguieron. Y entonces los dinosaurios más pequeños que pudieron comer semillas o vivir de lo que todavía quedaba o de los cadáveres de estos, se quedaron. Y les convenía perder los dientes para mejor comer semillas. Y por eso es que van evolucionando poco a poco hasta surgir las aves. Entonces las aves surgen de los dinosaurios. O por así decirlo, las aves son un tipo de dinosaurio. Es un dinosaurio que queda hoy en día. Y así es como llegamos a estos animales. Y así es como este animal llegó a esto. A todos los colmillos similares. De este a este. Y curiosamente, de este a este. Claro que es mucho más complejo el tema. El que quiera saber mucho más, realmente debe leer un poquito más sobre la evolución de estas especies. Lo acabamos de ver muy a grandes rasgos. Nada más como para que nos deleitemos con las piezas de papo. Mientras vemos un poquito sobre el origen. Para los que nos comentaban en los videos. Es por eso que no podemos decir tanto sobre la evolución o de cada especie. Porque es un tema enorme. Enorme. O sea, realmente tiene uno que ver. De que tanto voy a ver sobre eso. Entonces puede ser Wikipedia suficiente. O no, yo si quiero saber más. Entonces ya hasta no me voy a poner a estudiar la logía. Depende que tanto quieras saber. Pero a grandes rasgos. Eso es lo que vino haciendo. Y estos dinosaurios. Estos juguetes. Porque al final son juguetes para que jueguen los niños. Porque tienen mucha opción. O se rompen. Y los pueden encontrar en Paladinos México. Y donde pueden encontrar estos juguetes. Todas estas piezas que acabamos de ver. Las podemos encontrar en paladinosmexico.com Se las podemos enviar a su hogar. Y ahí aparecen también los puntos de venta. Donde pueden ya comprar estas piezas. Y bueno, pues muchas gracias por platicarnos de la evolución de las especies. Y pues nos despedimos. Soy Bernardo Méndez. Y András Blancos. Y nos vemos en la próxima en el maravilloso mundo de Papo. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!